¿Es que se le va a dar apenas el maestro o no? ¿Es que se le va a dar apenas el maestro? ¿Es que se le va a dar apenas el maestro? ¿Es que se le va a dar apenas el maestro? ¿Es que se le va a dar apenas el maestro? ¿Es que se le va a dar apenas el maestro? ¿Es que se le va a dar apenas el maestro? ¿Atención? ¿Atención? ¿Es que se le va a dar apenas el maestro? ¿Atención? 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 ¡Ya! ¡Ahora, bravo! ¡Ya! ¡Solta la derecha! ¡Ya! ¡Solta la derecha! ¡Ya! ¡Solta la derecha! ¡Ya! ¡Ahora, bravo! ¡Solta la derecha! ¡Ya! ¡Ya! ¡Solta la derecha! ¡Ya! ¡Alto! ¡Conversión de la izquierda! ¡Ya! Ya, 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 ya. Paso seto, sal a la derecha. Ya. Alto. Ya. Paso seto, sal a la izquierda. Ya. Alto. Ya. Atención. Relevar. Ya. Ya. Relevar. Ya. Ya. Un paso al frente. Ya. Tres pasos al frente. Ya. Cinco pasos al frente. Ya. 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 Una progón, ya. La llorca, ya. Adelante, ya. Atención, al palo, ya. Adelante, ya. Atención, media vuelta con pasaporto. Ya. Adelante, al palo derecha. Ya. Ya. Descuentro del CVT número uno ha terminado con su participación. Solicita autorización para retirarse. Por descuento a la derecha. Ya. Alto. Al palo. Ya. Abandonado, paso al frente. Ya. Júpila abandonada. Ya. Con un dos por dos. Ya. Ya. Romper formación. Ya. 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 Atención. Ya. 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 Esa.